Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a 3Run, soy Juanma y como acaba de salir Naval Action en Steam y sé que muchos lo acabáis de comprar y no tenéis ni puta idea de qué hacer y cómo subir rápidamente de nivel pues os voy a dar unos sencillos consejos para eso, que subáis rápido como la espuma. Lo primero que tenéis que saber es que si habéis comprado el juego por Steam tendréis como barco gratuito y básico el Basic Cooter este. Y si lo comprasteis por la página web antes de que saliera en Steam tendréis un redimable de estos con el cual podréis conseguir el yate, que te darán uno por día, o sea, podrás perderlo 5 veces antes de pedir uno nuevo cada día. Si tienes el yate, aprovecha el yate, porque a mi gusto es mejor, aunque bueno, tampoco tiene mucha diferencia. Pero lo fundamental que tenéis que hacer es, veréis que cuando le deis a navegar alrededor del puerto yo por ejemplo soy inglés, vosotros saldréis en la capital, yo como soy inglés salgo aquí en Port Royal, en Kingston veréis que alrededor hay un montón de señales de combate y son compañeros de nación que están combatiendo con otros barcos. No os metáis en esos combates, no os interesan porque no vais a ganar casi experiencia, os voy a explicar por qué. Lo que tenéis que hacer es darle aquí a misiones y veréis que aquí tenéis unas órdenes, órdenes for Ensign, for Midshipman yo ahora mismo, bueno, sí, Ensign he subido un nivel, vosotros empezaréis como Midshipman si sois ingleses, cada nación tiene sus diferentes rangos militares entonces lo que tenéis que hacer es darle a Request y se os asignará una misión de buscar y destruir probablemente un barco pirata si no otra nación, pero lo más seguro es un barco pirata. Si le dais a la M, os saldrá una marca de por dónde está el evento y dónde está el barco que tenéis que cazar. Una vez que vayáis allí, pues nada, lucháis contra el barco, se os dará 50 de experiencia y 2.000 de oro más lo que consigáis hacer de daño y demás. Y lo que viene ahora, lo importante del caso es que cuando tengáis los 2.000 de oro tenéis que venir aquí otra vez a un puerto de vuestra nación, ir a la tienda, comprar los cañones carronadas, iros a los de octava clase porque es vuestro tipo de barco y comprar carronadas de 12 lbs ¿Por qué no podéis hacer esto desde el principio? Porque empezáis con 0 de oro. Tenéis que hacerlo cuando habéis ganado por lo menos unas cuantas batallas o la misión esa inicial. Os venís aquí, compráis las carronadas, os venís a equipamiento, sacáis los cañones de 4 lbs del barco que tenéis y le metéis las carronadas de 12 lbs. ¿Por qué? Porque haces el doble de daño con las carronadas. Tienes menos alcance, pero haces el doble de daño y te resultará mucho más fácil hundir a otros barcos. Como consejos básicos es que no gastéis mucho dinero en barcos ni en mejoras hasta que no consigáis por lo menos subir al nivel 3. Como podéis ver aquí, el mío sería, en inglés sería Second Lieutenant. Que me dejaría, digamos que tendría a disposición 120 hombres de tripulación y podría llevar una flotilla de 2 barcos. Bueno, lo de la flotilla es lo de menos, pero sobre todo la tripulación es importante porque en el primer nivel tenéis una tripulación de 40 hombres, en el segundo nivel una tripulación de 60 y eso básicamente os restringe a que podéis usar con eficacia barcos muy pequeñitos como es el cúter, el bridge, no, miento, el bridge no, el cúter, creo que el picle, que no está aquí, el yate, pero son barcos pequeños de 12 cañones, no tenéis mucho que hacer y sobre todo si queréis algún barco más grande lo ideal es esperarse a llegar al nivel 3 y que como veis ahí pone que podéis conseguir 120 de tripulación y con 120 ya, bueno, puedes comprarte el mercury, que es lo que he hecho yo porque estoy a punto de subir de nivel, como veis me faltan 140 de experiencia, bueno, una diferencia, o sea, me faltarían 15 hombres para completar la tripulación, bueno, es algo aceptable, ¿no? lo que no podéis pretender es ir con 40 o 60 hombres a manejar un mercury porque se os va a hacer muy cuesta arriba, los controles del barco, lo que es elizar velas y demás y recargar cañones va a tardar una barbaridad, entonces no os conviene, lo ideal es que llevéis un barco apropiado a la cantidad de tripulación que tenéis. Entonces, luego ya cuando hayáis subido un poquillo de nivel, ya no tengáis miedo y liaros a, si queréis, podéis volver a coger los barcos pequeños y liaros a PVP, no sé, no pasa nada, además estos barcos son gratuitos, no pasa nada si los pierdes, no tengáis miedo porque no os va a costar oro, por cierto, tendréis que ir aquí también y comprar repair kits para poder repararlos, también son gratuitos estos repair kits para los barcos básicos y ya os digo, por ejemplo, este mercury que ya no es un barco básico, me costaría cada repair kit 1500 de oro y obviamente si me hacen daño al barco y tengo que repararlo me va a costar dinero, tendría que recuperar y demás. Entonces, como os digo, sobre todo eso, resumiendo, cúter o yate, ganar 1500 de oro, irse a la tienda, comprar las carronadas, equiparlas y a seguir liándola. Ya sabéis, misiones, hacéis el request, yo voy a hacer otro más, por ejemplo, no sé cuál había pedido, este pues voy a pedir este, para ver dónde está en la M y al lío, os ponéis a hacer las misiones y luego ya, si queréis, cuando os sintáis que tenéis confianza y podéis derrotar a otro jugador, pues si queréis os vais por aquí, que hay mucho tránsito de jugadores de diferentes naciones, sobre todo por Francia, el tema de los piratas, Inglaterra y España es ideal para darse de hostias por esta zona. Y nada, eso ha sido todo, pronto os traeré algún vídeo más explicativo, con algún tutorial de cómo virar rápido, cómo orientar las velas y demás, y sobre todo el manejo de los controles, porque tampoco es que sean complicados, pero tampoco son intuitivos. Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!